Hoy de Charles Dickens leemos estampas de parejitas. Dickens, preocupado por el peligro de superpoblación que podría acarrear el ejemplo del matrimonio real, este ensayo moral como lo calificaría Dickens, compone un sensacional cuadro satírico de la juventud victoriana, en el que brillan el ingenio y la capacidad para crear personajes únicos del autor. Y ahora damos comienzo. Espero que este libro te guste. 1. La parejita de jóvenes Esta mañana va a celebrarse una boda en la casa de la esquina. 2. Los de la pastelería han pasado ya seis veces. Ayer reinó una gran agitación, y esta mañana todo se ha levantado con el alba. La señorita Emma Fielding va a casarse con el joven señor Harvey. Solo Dios sabe con qué bellos colores imagina dicha boda a la criada del número seis, que apenas ha pegado ojo en toda la noche pensando en ella, y que ahora está en los escalones sin barrer, apoyada en la escoba mientras contempla pensativa la casa encantada. Solo alguien hominesciente podría adivinar qué imágenes del panadero o del verdurero o del elegante y muy insinuante lechero pasan ahora por la cabeza de esa criada, que piensa de cómo se vestiría en semejante ocasión si fuese una dama o si fuese solo una novia, de cómo se vestiría en la cocinera si fuese una dama de honor y la hermana que tiene una colación en fulán, y de cómo era el cura tomándolas por unas auténticas damas, las trataría con suma humildad y respeto. ¡Qué ensoñaciones de esperanza y felicidad de una vida regalada sin ningún señor ni señora que le diera órdenes, en la que podría salir todos los domingos y lucir libremente sus rizos y tirabuzones sin obligación de ocultarlos detrás de una cofia! ¡Qué bastas e inmensas visiones de felicidad! Por muy ridículas que puedan parecernos a nosotros, plagan la imaginación de la criada del número seis, desde que supo lo de la boda en la casa de la esquina. Sonreímos para nuestros adentros, aunque tal vez deberíamos hacerlo por otros motivos. Tendría que alegrarnos a ver que hay ideas de la felicidad tan moderadas y limitadas, pues quienes la poseen son felices y dichosos. Pero la criada despierta de su ensoñación, pues de la puerta de la casa mágica de la esquina corre hacia ella, muy pizpireta con sus cintas y su vestido nuevo, su amiga, que llega sin aliento para cumplir la solemne promesa de colarla en la casa aprovechando la confusión, para que vea la mesa del desayuno en toda su gloria y visión de visiones, a su señorita vestida para ir a la iglesia. Y ahí, ciertamente, cuando suben las escaleras de puntillas y se asoman a su alcoba, está la señorita Emma, más guapa que nunca, con un velo blanco, flores de azahar y demás adiestramientos propios de una novia de cuya forma, confección y calidad. La joven se pone al tanto en un momento y no volverá a olvidarlas hasta el día de su muerte. Y ahí están también la madre de la señorita Emma, deshecha en lágrimas, y el padre de la señorita que intenta consolarla y le dice lo mucho que ha esperado ese momento y alegre que debería estar. Y la hermana de la señorita abrazada a ella, y la otra dama de honor, que no para de sonreír y llorar mientras tranquiliza a los niños, que llorarían más si no fuesen tan bien vestidos. Pero aún así sollozan asustados de que vayan a llevarse a su hermana Emma, y todo resulta tan conmovedor que a las dos criadas lloran más que nadie. Y Jane Adams afirma después sentada al pie de las escaleras que las piernas le tiemblan tanto que no sabe lo que va a hacer y que en honor de la señorita Emma debe decir que jamás le ha alzado la voz y que espera y ruega que sea muy feliz. Pero Jane se recupera enseguida y desde luego nunca se vio nada comparable a la mesa del desayuno con sus platos y porcelana. Adornada con flores y dulces y las botellas de cuello largo dispuestas del modo más lujoso y deslumbrante que pueda imaginarse. En el centro está también el poderoso talismán el pastel reluciente con azúcar escarchada y bellamente decorado. Ambas coinciden en que debería haber un pequeño cupido debajo de uno de los dos templos de azúcar o al menos dos corazones atravesados por una flecha pero aparte de eso a la mesa no le falta detalle. Cuando llegan a esta conclusión este aquí que llega el señorito John Jane le dice que solo es Anne del número seis John responde que ya lo sabe porque le ha visto a menudo por el barrio y Anne se ruboriza y no sabe qué hacer. Está a punto de marcharse cuando el señorito John insiste en que beba una copa de vino y afirma que no le dará daño aunque sea tan temprano así que cierran la puerta y le sirven una copa. Jane bebe a su salud de él y añade y a la suya señorito John y la apura dando sorbos mientras el señorito John hace bromas a propósito de la ocasión. Por fin el señorito John cada vez más desvergonzado apela a la costumbre en las bodas y le pide el privilegio de un beso que consigue después de un forcejeo y al oír pasos en las escaleras cada cual se marcha por su lado. Para entonces ha llegado el carruaje que ha de llevar a la novia a la iglesia y Anne prolonga el proceso de limpiar el rellano y tiene la alegría de ver a la novia y las damas de honor y a la madre y el padre subir y alejarse a toda prisa y ahí no acaba la cosa porque enseguida empiezan a llegar carruajes con un pelotón de invitados también vestidos que podría pasarse la vida mirándolos pero como tiene otras obligaciones no le queda otro remedio que echar una última mirada y cerrar la puerta. Ahora los invitados han entrado a desayunar y las lágrimas han dado paso a las sonrisas pues han descorchado las botellas de cuello largo y su contenido está desapareciendo rápidamente. El padre de la señorita Emma ocupa la cabecera de la mesa la madre de la señorita Emma está al otro extremo y a su lado están la propia señorita Emma y su marido todos reconocen que son la parejita de jóvenes más guapa e interesante que han conocido. A ambos lados de la mesa hay otras señoritas muy guapas y varios caballeretes que parecen opinar que así es y allí en un sitio de honor está la tía soltera de la señorita Emma de quien se dice que posee de que esas incalculables y que ha expresado su intención de ser muy generosa en su testamento con su sobrina favorita y su nuevo sobrino. Dicha dama ya ha dado muestras de su esplendidez y generosidad como atestiguan las joyas que lleva la novia pero eso no es nada comparado con lo que se propone hacer o con lo que ya ha hecho pues lleva tres meses en estrecho contacto con el sastre y le ha preparado un ajuar con algunas prendas elaboradas con sus propias manos digno de una princesa. La gente podrá decir que es una solterona y hasta es posible que lo sea pero no es fea ni refunfuñona al contrario es alegre y elegante y muy buena y cariñosa lo que únicamente extrañará a quienes dan crédito sin pensarlo a los prejuicios populares y jamás aprenderán nada. No obstante de todo el grupo no hay nadie a quien dé más gusto contemplar ni que parezca más dichoso que un par de críos que debido a la ocasión ocupan un sitio entre los invitados. Uno es un niño de seis u ocho años hermano de la novia y la otra una niña de la misma edad o un poco más joven a quien llama su mujer. Ni los recién casados parecen más enamorados que ellos él se deshace en amabilidad y atenciones y ella es cariñosa y tímida. No deja de toquetear un ramito de flores que le regaló esa mañana y coloca con coquetería los pétalos caídos en su regazo. Ambos niños sueñan el uno con el otro y sus delicados corazones están a punto de destrozarse cuando alguien se burla en broma si uno está ausente donde se verá una pasión tan seria generosa y sincera que en su más amable realidad tenga la gracia y el encanto que rodea a esos enamorados de cuento de hadas. Para entonces la alegría y la diversión del manguete han llegado a su cenit. Las damas de honor empiezan a intercambiar miradas omniosas y pronto circula el rumor de que ha llegado el carruaje que ha de trasladar al campo a la parejita de jóvenes. Los invitados más dispuestos a prolongar la diversión fingen que se trata de una falsa alarma pero la noticia resulta ser cierta y no tarda en confirmarse primero por la partida de la novia y un selecto grupo de amigas íntimas que la ayudarán a prepararse para el viaje y segundo por la marcha de las demás damas. Después sigue una pausa particularmente tensa en la que todo el mundo intenta hacerse el gracioso sin conseguirlo. Por fin el novio desaparece misteriosamente obedeciendo a una señal no menos misteriosa y la mesa queda vacía. Las últimas seis semanas se han planeado y decidido que la parejita de jóvenes habría de partir en secreto pero en cuanto aparecen por la puerta las ventanas del salón se llenan de señoritas que ondean pañuelos y le lanzan besos con la mano y un sinfín de caballeros se despiden con toda suerte de pintorescas expresiones desde detrás de las cristaleras del comedor. El vestíbulo y las escaleras están abarrotados de criados de punta en blanco mezclados con parientes y amigos de la familia que han salido a decirles adiós y al frente del grupo están los dos minúsculos enamorados cogidos del brazo pensando con el corazón estremecido en qué felices serían si pudieran partir en tan elegante carroza y no separarse jamás. La novia apenas tiene tiempo de contemplar por última vez su antiguo hogar antes de que recojan la escalerilla la puerta se cierra se oigan los cascos de los caballos o el pavimento y lo dejen atrás. Un grupo de criadas se queda cochicheando en el vestíbulo y por supuesto entre ellas está Anne del número seis que ha vuelto a escabullirse con una excusa y ha presenciado admirada la partida. Hay dos cosas que no deja de repetir sin cansarse ni mostrar la más mínima intención de marcharse. Una es que nunca había visto en su vida un oh un caballero tan angelical como el señor Harvey y la otra que no sabe por qué con tantos cambios y emociones no parece un día normal ni siquiera un domingo. Dos la parejita formalista Los integrantes de la parejita formalista son las personas más remilgadas frías impasibles y desagradables de la superficie de la tierra. Sus rostros voces ropa casas muebles andares y modales son la quinta esencia de la formalidad sin el menos rastro de franqueza cordialidad o campechanía La parejita formalista sólo concede importancia a las cuestiones formales no van a visitarte por ti sino por ellos no les interesa saber cómo estás sino que sepas cómo están no lo hacen para honrarte a ti sino a sí mismos y no debido a tu posición sino a la suya si muere uno de los hijos de un amigo la parejita formalista acude con tanta puntualidad como la funeraria si aumenta la familia de un amigo la niñera no es tan atenta como ellos la parejita formalista aprovecha de hecho alegremente cualquier ocasión para demostrar su buena educación y su estricta observancia de las pequeñas convenciones sociales y tú que no eres más que el medio para lograr dicho fin les inspiras tanto precio como el sastre a un hombre que gracias a él luce una buena figura o la costurera a una mujer que con su ayuda hace una conquista como tiene muchos contactos entre esa gente que prefiere tener conocidos que amigos el caballero formalista asiste a muchos funerales a los que es invitado formalmente y a los que acude formalmente como si devolviese por última vez una visita su comportamiento no puede ser más intachable sabe el tono de voz que conviene adoptar el aire sombrío que procede exhibir y los andares melancólicos que debe afectar todo el día está totalmente familiarizado con las lúgubres cortesías que han de observar en el coche fúnebre sabe cuando suspirar y cuando ocultar la nariz tras el pañuelo blanco y una vez concluida la ceremonia contempla la tumba y mueve la cabeza con la triste formalidad de un mudo qué tal el funeral pregunta la dama formalista cuando regresa su marido ay replica el caballero formalista nunca he visto mayor falta de decoro no había plumas que no había plumas exclama la dama como si la gente volara al cielo en alas de plumas negras y a falta de ellas tuviese que ir necesariamente a otra parte su marido mueve la cabeza y añade que en lugar de budín de ciruelas había bizcocho y solo vino blanco solo vino blanco exclama la mujer jerez y madeira dice el marido como y no han servido oporto ni una gota ni oporto ni ciruelas ni plumas recordarás cariño dice la dama formalista en tono de severo reproche que cuando conocimos a ese pobre hombre que acaba de fallecer y se comportó de un modo tan extraño dirigiéndose a mí sin que hubiésemos sido presentados yo me atreví a aventurar la opinión de que su familia ignoraba las mínimas reglas de etiqueta y apenas sabía observar el decoro apropiado has tenido la oportunidad de juzgar por ti mismo y lo único que diré es que espero que no tengas que asistir a otro funeral en esa casa cariño responde el caballero formalista no volveré jamás y así el difunto informal se queda en la tumba y la parejita formalista cuando relata el funeral mueve la cabeza y se escandaliza por los sentimientos de algunas personas y por sus ideas de la respetabilidad si la parejita formalista tiene familia como a veces ocurre no son niños sino hombres sin mujeres pequeños pálidos amargados y de nariz afilada y tan exquisitamente educados que aunque parezca lo contrario lo mismo podrían ser enanos muy ancianos de hecho están tan familiarizados con las formalidades y convenciones y se comportan con un decoro tan estricto que si la niña rompiera un espejo en una rabieta o el niño les deshiciese una patada a sus padres las visitas opinarían que era un alivio indescriptible y un consuelo la parejita formalista se ciña siempre a lo que es estrictamente decoroso y detecta falta de educación en el habla o el pensamiento en la que otras personas menos escrupulosas no reparan siquiera así si van al teatro se pasan la obra sufriendo por si sucede algo inapropiado o inmoral en el escenario y si se dice algo que admite una doble interpretación siempre se lo toman del peor modo posible y expresan con la mirada lo mucho que han ofendido sus sentimientos tal vez sea esa la razón que explique su ausencia de casi todos los lugares en diversión pública a veces van a alguna exposición en la Royal Academy pero a menudo les parece incluso más escandalosa que el teatro y la dama formalista opina que ya va siendo hora de que den ejemplo procesando al señor Echi hace poco vimos a una parejita formalista entre los invitados a un botizo padecer la terrible tortura de escuchar las bromas que a propósito de la ocasión hacía uno de los padrinos un caballero anciano y rubicundo que enseguida se metió en el bolsillo a los demás asistentes y se convirtió en el centro de atención al llegar la cena dicho caballero se exhibió en toda su gloria nosotros tal vez por nuestro carácter serio y tranquilo habíamos sido escogidos para acompañar a la dama formalista al piso de abajo y sentados a su lado tuvimos ocasión de observar sus emociones albergamos la sospecha de que ya desde el principio de la ocasión la dama formalista no se había sentido muy segura de que asistir a una ceremonia semejante y favorecer por así decirlo la exhibición pública de un bebé no implicase cierta indecencia y falta de delicadeza aunque lo que sí estamos seguros es de que cuando se brindó la salud del bebé y un caballero de cabello cano aludió a la época en que había tenido entre sus brazos a la madre del pequeño la dama formalista se escandalizó y se apartó del anciano caballero como de un disoluto no obstante se abanicó indignada y lo soportó luego entonaron una canción cómica sobre la confesión de un caballero imaginario que admitía haber besado a una dama y también lo soportó por fin brindaron a la salud del padrino antecitado y él se levantó para agradecer el brindis y aludió a los niños que aún tenían que nacer e incluso consideró la posibilidad de que el sujeto de aquella celebración pudiera tener hermanos y hermanas entonces la dama formalista no pudo más se volvió y pasando al tanera por delante del transgresor abandonó la sala entre lágrimas bajo la protección del caballero formalista 3 la pareja de tortolitos no hay mejor ilustración práctica del dicho de que hasta de lo bueno llega a darse uno que la que nos ofrece la pareja de tortolitos sin duda está bien y es apropiado que dos personas unidas en santo matrimonio se quieran y desde luego es agradable ver y saber que así es pero todo tiene sus límites y la pareja que se pasa el día exhibiendo su amor en público resulta casi insoportable y al expresar esta opinión queremos dejar bien claro que no buscamos el apoyo de los solteros en cuyas objeciones a las parejas de tortolitos reconocemos motivos interesados y consideraciones personales admitimos que para esta desafortunada clase social debe ser muy irritante angustioso y molesto presenciar los gastos intercambios y de cariño que para las parejas de tortolitos forman parte de la vida diaria pero aunque reconozcamos el carácter natural de los prejuicios a los que están sometidos esos hombres tan desdichados no podemos basarnos en su percepción sesgada ni apelar a su espíritu resentido e irascible nuestra única guía son las pruebas objetivas y en estos ensayos morales no pretendemos tanto reformar a los transgresores casados como hacer una oportuna advertencia a las parejas recién casadas e incluso aquellas que todavía no han iniciado su peregrinaje al altar matrimonial que todas las parejas presenten o futuras se aprovechen pues del ejemplo del señor y la señora Lieber una pareja de tortolitos donde las haya el señor y la señora Lieber son según la señorita Starling una viuda que perdió su marido cuando era joven y debió de perder también el tino por aquellos entonces pues no cree haber envejecido más de cinco años un modelo perfecto de felicidad conyugal cualquiera diría afirma la novelesca señora que son dos enamorados que acaban de comprometerse nunca se vio tanta felicidad son tan tiernos tan afectuosos están tan unidos el uno al otro y están tan enamorados que no concibo nada tan encantador augusta mi vida dice el señor Lieber augustus vida mía responde la señora Lieber cántame una canción cariño le pide el señor Lieber no puedo cariño eres un monstruo y te odio déjame la señora la señora Lieber ha dicho déjame porque el señor Lieber le ha dado un golpecito en la barbilla y como el señor Lieber no hace lo que le dicen sino que por el contrario se sienta a su lado la señora Lieber le da un cachetito y el señor Lieber se lo devuelve todos los presentes miran hacia otro lado y oyen un ruido apagado como de un beso la señora Stalin se queda arrobada y le susurra a su vecina de mesa que si todas las parejas casadas fueran así el mundo sería un paraíso cuando eso ocurre la pareja de tortolitos se encuentra en su casa y es posible que les acompañen solo tres o cuatro amigos pero como no están acostumbrados a contenerse se comportan igual cuando salen de hecho en ocasiones como una merienda calpestre o una excursión al río su cariño parece incluso exacerbarse como tuvimos ocasión de comprobar en persona el verano pasado se organizó una multitudinaria excursión en bote hasta Dickman para cenar y bailar en una mansión vacía alquilada a tal efecto a la orilla del río el señor y la señora Lívid se contaban entre los invitados tuvimos la suerte de encontrar un asiento en su mismo bote una barcaza con ocho aficionados a los remos un tonto de rayas azules a juego con sus camisas de guernicí y una sucia bandera roja del mismo color que las patillas del remero principal tras escoger un timonel y decidir otras cuestiones los ocho caballeros empezaron a abogar contra la corriente mediante forzudos paroxismos animados por las observaciones de las damas que exclamaron todas a una que parecía un esfuerzo inmenso y así era al principio competimos con el otro bote que se mantuvo a nuestra altura pero resultó ser una diversión muy desagradable pues las salpicaduras humedecían mucho más las empanadas y las demás viandas así que votamos en contra y los del segundo bote permitieron que nos pusiéramos en cabeza mientras ellos seguían ignominiosamente nuestra estela en el momento reconocimos al señor Libir había dos barqueros bomberos en el bote por si alguien se cansaba y uno de ellos que se había puesto el mando de las operaciones gritó con voz ronca boca número dos así número dos con más fuerza número dos ahora vamos hombre piensa que va ganando la mayor parte del grupo sin duda tenía muchas ganas de saber cuál de los remeros con camisas de Gensy podía necesitar tales ánimos cuando un grito ahogado de la señora Libir confirmó las dudas de algunos e informó a otros el señor Libir aún disfrazado con un sombrero de paja y sin pañuelo estaba muy sudoroso y mareado la consternación general aumentó aún más cuando dicho caballero en una proeza acuática accidental denominada pescar un cangrejo se zambulló de pronto de espaldas y solo asomaron las piernas que se debatían con violencia la señora Libir volvió a chillar varias veces y gritó de forma conmovedora está muerto dígame lo peor ¿está muerto? si se hubiese parado a pensar un momento la esposa enamorada habría reparado en que al menos que su marido estuviese dotado de sorprendentes poderes musculares no podría estar muerto y dar patadas al mismo tiempo pero la señora Libir continuó gritando ¿está muerto? ¿está muerto? y la gente siguió respondiéndole no, no, no hasta que los barqueros bomberos volvieron a incorporar al señor Libir y a ponerle en la mano el remo que había estado haciendo toda suerte de movimientos extraños por su cuenta momento en que la señora Libir exclamó Augustus vida mía ven a mi lado y el señor Libir repuso Augusta vida mía tranquilízate no estoy herido pero ella insistió en tono aún más lastimero Augustus amor mío ven a mi lado y los demás temerosos de que el señor Libir siguiera en su puesto y contribuyese a que nos ahogásemos se pusieron desinteresadamente del lado de la señora Libir y coincidieron en que debía ir con su esposa en que no era lo bastante fuerte para hacer un ejercicio tan violento y en que no debería siquiera haberlo intentado a regañadientes el señor Libir se tumbó a los pies de la señora Libir que se inclinó y dijo ay Augustus cómo se te ocurre darme un susto semejante a lo que el señor Libir respondió Augusta amor mío no era mi intención asustarte y la señora Libir insistió estás mareado mi vida y el señor Libir respondió sí cariño y se pusieron muy cariñosos debajo del velo de la señora Libir hasta que por fin el señor Libir volvió a aparecer y preguntó muy animado cuándo iban a sacar la cerveza embotellada y los bocadillos la señora Starling que formaba parte del grupo se quedó encantada con la escena y no dejaba de murmurar qué pareja tan encantadora o qué gusto de haber un matrimonio tan bien ha venido nos pareció muy poética somos primos lejanos cuando observó que los corazones que laten al unísono hacen que la vida sea un paraíso y que cuando dos personas tienen afinidades tan sutiles y delicadas nuestras almas participan de su felicidad a todas sus observaciones respondimos desde luego o nada más cierto o nos limitamos a suspirar según el caso cada nueva manifestación de la pareja de tortolitos renovaba la admiración de la viuda y cuando la señora Libir no permitió que el señor Libir se quitara el sombrero para que no le diese el sol y le produjera dolor de cabeza la señora Starling vertió unas lágrimas y afirmó que le recordaban a Adán y Eva la pareja de tortolitos siguió igual de cariñosa hasta llegar a Tiquehan pero una vez allí los remeros parecían sedientos y hambrientos se pusieron más retozones que nunca pues la señora Libir se lanzó guijarros al señor Libir y él la persiguió por la hierba de manera más inocente y encantadora durante la cena el señor Libir se mostró el fiambre a la señora Libir y ella contraatacó robándole el pollo y cuando la señora Libir quiso servir la ensalada de langosta el señor Libir no se lo permitió porque dijo que le hacía daño y que luego siempre se arrepentía y la señora Libir aprovechó la ocasión para fingir enfadarse y hacer toda suerte de coqueterías pero esa era sólo la superficie de su amor no la fuerte y profunda corriente en que se sumergió el grupo a decir verdad de manera bastante inesperada a causa del siguiente accidente al señor Libir se le ocurrió brindar por todos los solteros que habían tenido la idea de organizar la excursión y fingió lamentar no formar parte de sus filas y lamentarse por su actual estado los sentimientos de la señora Libir no pudieron soportarlo ni siquiera en broma y en consecuencia exclamó en voz alta no me quiere no me quiere y se desplomó en un estado de lo más lastimoso entre los brazos de la señora Starling perdió la conciencia y entre dicha dama y el marido se llevaron a otra habitación pronto el señor Libir salió corriendo para preguntar si había algún médico entre los invitados y como lo había en qué grupo de personas no lo hay tanto él como el galeno salieron corriendo a toda prisa el médico fue el primero en regresar y lo vimos quitar el ojo a sus amigos y reírse guiñando el ojo con despreocupación pero cuando volvió el señor Libir adoptó un gesto de lo más solemne y en respuesta a todas las preguntas movió la cabeza y observó que Augusta era demasiado sensible para esas bromas opinión que la viuda se apresuró a confirmar no obstante puesto que no corría un peligro inminente los demás invitados se pusieron a bailar y a coquetear alegremente en la hierba la única circunstancia sin duda podemos atribuirla en parte al buen tiempo y en parte al lugar bien conocido por ser favorable a toda suerte en diversiones inofensivas en medio de tanto jetreo el señor y la señora Libir se escabulleron hasta el bote y se instalaron debajo del toldo la señora Libir apoyó la cabeza en el hombro del señor Libir mientras se le apretaba la mano con gran fervor y la miraba de vez en cuando con aire melancólico y compasivo la viuda se sentó a un lado y fingió entretenerse con un libro aunque en realidad se dedicó a observar los aurtadillas detrás de su abanico los dos bomberos barqueros se sentaron a fumar en la orilla y se daban codazos divertidos muy pocos de los asistentes echaron de menos a la pareja de tortolitos y los pocos que lo hicieron se alegraron mucho de su separación 4 la pareja que se lleva la contraria Cualquiera diría que dos personas que van a pasar toda la vida juntos y necesariamente van a estar solos muy a menudo no deberían disfrutar llevándose la contraria y sin embargo ¿qué hay más común que una pareja que se lleva la contraria? La pareja que se lleva la contraria no se pone de acuerdo en nada que no sea llevarse la contraria Vuelven a casa de la cena de la señora Woodbot cada cual en un rincón del carruaje y no cruzan una palabra hasta que llegan al menos 20 minutos sentados en casa junto al fuego momento en que el caballero levanta la vista e interrumpe de pronto su silencio Es increíble que me lleves así la contraria charrot dice llevarte la contraria exclama la dama que típico de ti el que pregunta bruscamente el caballero pues afirmar que te llevo la contraria responde la dama es que vas a decir que no me llevas la contraria replica el caballero que no llevas todo el día llevándome la contraria vas a negarlo no niego nada le contradice la dama sin imbutarse pero por supuesto te llevaré la contraria si te equivocas en el curso de tal conversación el caballero ha estado tomando un coñac con agua a un lado del fuego y la dama se ha dedicado a rizarse el cabello después se lo suelta y se lo cepilla mientras afecta un aire de dignidad y virtud ofendidas calculando para sacar de quicio al caballero hasta que lo consigue creo dice sacando la cucharilla del vaso y tirándola sobre la mesa creo que nunca he conocido una persona tan obstinada obcecada y contumaz como tú charlotte muy bien muy bien lo que tú digas ya ves cómo te llevo la contraria insiste la dama claro no me llevaste la contraria en la cena por supuesto que no dice el caballero sí lo hice admite la dama ah lo reconoces exclama el caballero si llamas a eso llevar la contraria sí responde la dama y te repito Edward que cuando estés segura de que te equivocas pienso contradecirte no soy tu esclava mi esclava repite con amargura el caballero y sigues afirmando que en la casa nueva de los Buckingham no hay más que catorce puertas contando la de la bodega afirmo replica la dama llevando el compás con el cepillo de pelo en la palma de la mano que esa casa sólo tiene catorce puertas eso es exclama el caballero tras ponerse en pie desesperado y recorrer la sala a grandes pasos Dios mío es para volverse loco poco a poco el caballero se tranquiliza se pasa sombrío la mano por la frente y vuelve a sentarse en su sillón se produce un largo silencio y en esta ocasión es la dama la que empieza se lo pregunté al señor Jenkins que se sentó a mi lado en el sofá en el salón a la hora del té querrás decir que se lo preguntaste a Morgan le interrumpe el caballero ni mucho menos responde la dama es increíble grita el caballero juntando las manos y mirando al cielo ahora dirá que Morgan es Jenkins me tomas por una tonta exclama la dama es que crees que no distingo el uno del otro crees que no sé que el hombre del abrigo azul era el señor Jenkins Jenkins con un abrigo azul grita el caballero con un gemido Jenkins con un abrigo azul un hombre que se dejaría matar antes de ponerse algo que no fuese marrón es que vas a acusarme de mentir pregunta la dama prorumpiendo en lágrimas te acuso responde el caballero con un respingo de ser una obstinada y de no hacer otra cosa que llevarme la contraria de 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 Jenkins con un abrigo azul que habré hecho para tener que oír algo semejante atormentado y desteñoso el caballero coge la palmatoria y se va a la cama donde finge estar profundamente dormido cuando la dama sube las escaleras ahogada en lágrimas lamentándose de su horrible destino y manifestando su intención de preguntar a sus hermanos y sufre la tortura de oírla exclamar sé que sólo hay catorce puertas en la casa sé que el señor Jenkins sé que llevaba un abrigo azul y lo firmaría tan tajantemente como ahora aunque fuesen mis últimas palabras sobre la faz de la tierra si la pareja tiene la bendición de tener descendencia no por eso deja de llevarse la contraria el señorito James y la señora Charlotte entran muy alegres en el salón después de cenar encuentran a sus padres muy contentos y deducen por las apariencias que les darán media copa de vino y cada uno y que disfrutarán de otras extraordinarias indulgencias pero por desgracia el señorito James animado por dichas perspectivas pregunta a su madre cuánto mide la señora Parsons y si llega al metro ochenta y ella le responde que sí que ella diría que sí porque la señora Parsons es muy alta casi una giganta por el amor de Dios Charlotte exclama su marido no le digas eso despropósitos al niño un metro ochenta vaya responde la dama digo yo que podré tener una opinión y opino que mide un metro ochenta como mínimo sabes muy bien Charlotte insiste el caballero con severidad que no es tu opinión que no crees lo que dices y que solo lo haces por llevarme la contraria eres muy educado replica su mujer no sería ningún delito equivocarse sobre una cosa tan tonta como la altura de alguien pero te repito que creo que la señora Parsons mide un metro ochenta e incluso más de hecho creo que lo sabes y solo lo niegas porque yo lo digo esa puya predispone al caballero a la violencia pero se contiene y se contenta con murmurar en tono altanero un metro ochenta la señora Parsons un metro ochenta y la señora Parsons responde si un metro ochenta seguro que te parece muy divertido y te lo vuelvo a repetir un metro ochenta así dejan de lado la cuestión y casi han olvidado la disputa cuando el señorito James con la vaga intención de hacerse el simpático pregunta a su madre de que está hecha la luna y le da así ocasión de responder que será mejor que no se lo pregunte a ella porque nunca tiene razón ni puede acertar en nada que si le contesta se expondrá a que le lleven la contraria y que será mejor que pregunte a su padre que es infalible y nunca se equivoca el padre revolviéndose contra ese ataque tira con fuerza de la campanilla y dice que si la conversación va a seguir por esos derroteros será mejor que se lleven a los niños se los llevan después de unas cuantas lágrimas y muchos forcejeos y el padre después de mirar a la madre con gesto avieso uno o dos minutos se pone el pañuelo sobre la cara y se dispone a echar una cabezadita los amigos de la pareja que se lleva la contraria a menudo deploran sus frecuentes discusiones aunque al mismo tiempo le quitan importancia pues no hay duda de que se quieren mucho y solo discuten por minucias pero ni los amigos de la pareja que se lleva la contraria ni la citada pareja se paran a pensar que igual que los objetos más maravillosos de la naturaleza son la suma de enormes cantidades de partículas la suma de las minucias más triviales e insignificantes constituye la felicidad o la desdicha humana 5 la pareja que idolatra a sus hijos la pareja que idolatra a sus hijos tiene por lo general mucha descendencia 7 u 8 como mínimo los niños son los más sanos del mundo o los más desdichados de la existencia en cualquier caso son la obsesión de sus padres que tanto los adoran y un motivo de agobio e irritación para los amigos la pareja que idolatra a sus hijos no recuerda otras fechas que las relacionadas con los nacimientos accidentes enfermedades o hazañas señaladas de su prole tienen un almanaque mental con una enorme cantidad de días de los inocentes señalados con letras rojas recuerdan la fecha de la última coronación porque ese día el pequeño Tom se cayó de la silla de la cocina el aniversario del complot de la pólvora porque Need preguntó un 5 de noviembre si las patas de madera se hacían en el cielo y los sombreros de tres picos crecían en los huertos la señora Wiffler recordará mientras viva la víspera de año nuevo porque fue entonces cuando el bebé le salieron cuatro manchas en la nariz y pensaron que tenía el sarampión y el día de navidad porque 21 días después de navidad nacieron los gemelos y el viernes santo porque un viernes santo se llevó un buen susto en el carro con el burro cuando iba a ver a la familia con Georgiana las fiestas móviles son inmóviles para el señor y la señora Wiffler y están ligadas a algún niño pequeño de quien no pueden volver a separarse están convencidos de que el tiempo se creó no para los esclavos sino para los niños pequeños los granos de arena del reloj no son sino niños que juegan como hemos insinuado ya los niños de esta pareja no tienen término medio o son prodigios de buena salud o prodigios de mala salud pero tanto en un caso como en otro tienen que ser prodigios el señor Wiffler debe poder describir en la oficina el horrible sufrimiento parecido por su hijo mayor que no tiene parangón con el sufrido por ningún otro niño o debe poder declarar que nunca hubo un crío con una salud tan formidable y una constitución tan férrea e indómita como la de su hijo sus niños deben estar en uno u otro aspecto por encima de los niños de los demás y llegan a tales extremos que una vez conocimos a una dama y un caballero que se mostraban tan altaneros y orgullosos de que su hijo pequeño hubiese sobrecibido si hacerse daño de una caída desde la ventana del segundo piso que la mayoría de sus amigos dejaron de frecuentarles pero es posible que se trate de un caso exagerado y tal vez no sea justo considerarlo un precedente que pueda aplicarse de forma general si un amigo va a cenar con una de esas parejas que idolatran a sus hijos le resultará casi imposible desviar la conversación de su tema favorito a señor Whiffer todo le recuerda Nist y a la señora Whiffer todo le recuerda a Mary Ann o a la época de antes de que naciera Nist o a la época de antes de que consideran a Mary Ann la menor observación por muy inocua que pueda parecer despertará recuerdos olvidados de los gemelos es imposible apartarse de ellos por mucho que haga el pobre hombre siempre estarán en primer plano aunque haga media hora que no se hable de Nist aunque hayan olvidado a Dick y el nombre de Mary Ann aunque no hayan pronunciado los gemelos siempre saldrán a colación es imposible dejarlos de lado es extraordinario Sanders le dice el señor Whiffer a su visitante pero ¿ha visto a nuestros bebés los gemelos? oh sí muchas veces responde el amigo con el corazón encogido su conversación sobre las pirámides prosigue el señor Whiffer como si tal cosa me ha recordado a los gemelos resulta increíble pero ¿de qué color diría usted que tienen los ojos? palabra balbucea el amigo palabra que no sabría qué responder lo cierto lo cierto es que aunque no recuerda que hayan contado que los gemelos se aparten en nada del curso normal de la naturaleza lo mismo podía no tener ojos supongo supongo que no diría usted que son rojos pregunta el señor Whiffer el amigo duda y casi piensa que lo son pero deduce por la expresión de sol Whiffer que no son de color rojo sonríe con cierta confianza y responde no no ni mucho menos entonces diría que son azules insiste el señor Whiffer el amigo le mira y al ver una expresión distinta en su semblante se atreve a decir sí eso diría muy azules pues claro exclama triunfal el señor Whiffer lo sabía pero qué diría si le respondiese que los del niño son azules y los de la niña castaños imposible responde el amigo sin saber muy bien por qué tendría que serlo pues es un hecho grita el señor Whiffer y permita que le diga Sanders que no es algo habitual en los gemelos ni una circunstancia que ocurra todos los días la señora Whiffer la principal responsable de los gemelos de sus encantos y de sus peculiaridades no ha participado en la conversación pero en ese momento cuenta en inglés macarrónico un chiste que hizo el pequeño Dick a propósito de lo que están hablando que divierte muchísimo al señor Whiffer y le lleva a afirmar que había sabido que lo había dicho Dick si lo hubiese oído en cualquier sitio luego pide a la señora Whiffer que le cuente a Sanders lo que dijo Tom sobre los toros furiosos y cuando la señora Whiffer termina de contar la anécdota se inicia una conversación sobre el diferente carácter del ingenio de Tom y el de Dick de la que parece deducirse que el humor de Dick es más desenfadado y el de Tom es seco y cáustico la discusión ilustrada con diversos ejemplos dura una eternidad y solo se interrumpe cuando la señora Whiffer da instrucciones al lacayo para que toque el timbre de la habitación de juegos pues prometieron a los niños que podrían bajar a probar el budín el amigo se queda lívido al oír esa orden y aún palidece más al oír un sinfín de pasos en las escaleras parecidos al son de la lluvia sobre una clara polla hasta que se abre de pronto la puerta del comedor y hacen su tumultuosa aparición seis niños pequeños seguidos por una robusta niñera que lleva a uno de los gemelos en cada brazo como los ocho están chillando gritando y pataleando unos a causa de un apetito feroz otros por miedo al desconocido y algunos por un conflicto entre ambos sentimientos pasa un buen rato hasta que consiguen sentarlos a la mesa y restablecer un poco el orden proceso en el que tanto el acayo como la niñera se llevan un par de profundos arañazos por fin se oye decir a la señora Wilfred señor Sanders ¿le sirvo un poco de budín? se produce un tenso silencio y dieciséis ojos miran fijamente al invitado a la espera de su respuesta un desenfrenado grito de alegría proclama que ha dicho no gracias las cucharas se blandan en el aire aparecen piernas sobre el mantel en un éxtasis incontrolable y ochenta deditos toquetean el sirope de ciruela mientras dan cuenta del budín el señor y la señora Wilfred contemplan radiante en la escena y el señor Wilfred le da codazos a su amigo Sanders para que repare en los ojos de Tom la barbilla de Dick la nariz de Nice el cabello de Merriand la figura de Emily las pantorrillas del pequeño Bob y la boca de Fanny y la cabeza de Kerry según casos por supuesto el señor Sanders expresa su admiración ante todos esos detalles aunque está un tanto confuso sobre el sexo de los pequeños y se equivoca de crío y mira a una niña cuando el señor Wilfred le pide que se fije en un niño y contempla ha robado a un niño cuando debería estar encantado con una niña luego llega el postre y se producen muchas peleas por la fruta y el zumo de las naranjas salpica los ojos de los niños y causa numerosos llantos y lloros por fin llega el momento en que la señora Wilfred decide retirarse y obligan a todos los niños a dar un beso y las buenas noches a señor Sanders antes de volver al piso de arriba a todos menos a Tom que tumbado en el vestíbulo proclama que el señor Sanders es un sucio animal y a Dick que se ha bebido el vino de su padre aprovechando que miraba para otro lado y está embriagado y tienen que llevárselo flácido e indefenso el señor Wilfred y su amigo se quedan solos pero los pensamientos del señor Wilfred siguen con su familia aunque ya no esté con él Sanders dice tras un breve silencio si no le importa beberemos a la salud de la señora Wilfred y de los niños el señor Sanders se siente como si le reprochase no haber propuesto a él el brindis y bebe un tanto confundido ah suspira el señor Wilfred esos niños Sanders hacen que uno se sienta viejo el señor Sanders piensa que si fuesen suyos se sentiría viejísimo pero no dice nada sin embargo prosigue el señor Wilfred no hay nada como la felicidad doméstica ni nada que pueda compararse a las alegrías que dan los niños ¿por qué no se casa usted Sanders? es una pregunta embarazosa porque el señor Sanders opina que aunque alguna vez ha pensado en contraer matrimonio lo que acaba de presenciar le ha hecho descartar sus planes para siempre de todos modos me alegro dice el señor Wilfred de que sea usted soltero aunque admito que mis motivos son egoístas ¿nos haría usted un favor a la señora Wilfred y a mí? con mucho gusto responde el señor Sanders aunque es evidente que está muy sorprendido en ese caso ¿querrá usted consolidar nuestra amistad y pasar por así decirlo a formar parte de la familia en calidad de padrino? será un honor replica el señor Sanders ¿de qué niño? pensaba que estaban todos bautizados o es que Sanders le interrumpe el señor Wilfred Sanders tiene usted razón están todos bautizados lo cierto es que la señora Wilfred está en suma que esperamos otro un noveno exclama el amigo espantado ante esa perspectiva sí Sanders responde solemne el señor Wilfred un noveno hemos bebido ya la salud de la señora Wilfred brindemos otra vez y deseemos que todo vaya bien el doctor Johnson contaba la anécdota de un hombre que sólo tenía una idea que además estaba equivocada en el mismo caso de la pareja que idolatra a sus hijos en casa o en el extranjero en todo momento y lugar sus pensamientos están ocupados con ese único asunto y no ven más allá relatan las cosas inteligentes que hace o dice su descendencia y fatigan a cualquiera con su prolijidad absurda el señor Wilfred coge al amigo de la solapa por la calle un día ventoso para contarle un bombote su hijo pequeño y la señora Wilfred cuando va a ver a una amiga enferma la distrae con el alegre relato de sus sufrimientos pasados y sus expectativas actuales en tales casos los pecados de los padres caen sobre los hijos pues la gente empieza a mirar a estos como unos aburridos predestinados la pareja que idolatra a sus hijos no actúa movida por un amor a los niños en general eso sería una gran excusa sino que tiende a infravalorar y sentirse los de cualquier niño que no sea suyo si examinasen su corazón tal vez descubriesen en él más amor a uno mismo y egolatría de lo que imaginan el amor a uno mismo y la egolatría y su exhibición incontrolada aunque a veces pueda resultar divertida siempre acaba siendo fatigosa y desagradable motivo por el cual es mejor evitar a las parejas que idolatran a sus hijos 6 la pareja desunida hay un anticuado barómetro que representa una casa con dos puertas en una de ellas hay un caballero y en la otra una dama cuando hace buen tiempo la dama sale y el caballero entra cuando llueve sale el caballero y entra la dama nunca se hacen compañía nunca los exaltan y deprime el mismo motivo y no tienen nada en común son el modelo de la pareja desunida aunque el caballero del barómetro tiene unos modales y una consideración que son típicos de la pareja desunida los miembros de la pareja desunida rara vez están juntos y cuando lo están nada supera su apatía y su aburrimiento el caballero suele estar soñoliento y la dama callada se inicia en una conversación por lo general es irónica o recriminatoria así cuando el caballero suelta un largo bostezo y se arrellana en su sillón la dama tal vez tenga a bien observar vaya charras espero que estés cómodo a lo que el caballero responde sí muy cómodo comodísimo espero que no haya muchos hombres casados que se contenten con satisfacciones tan egoístas como tú replica la dama y yo que no haya muchas mujeres que se contenten con satisfacciones tan egoístas como las tuyas responde el caballero y de quién es la culpa pregunta la dama el caballero adormirado no responde de quién es la culpa repite la dama y como el caballero sigue sin responder ella continúa diciendo que cree que nunca ha habido en el mundo persona tan apegada a su hogar tan devotamente doméstica o con tan poca ganas de buscar un momento de placer o satisfacción que no sea el de sentarse al lado de la chimenea como ella Dios sabe que antes de casarse nunca pensó o soñó que pudiera ser así y recuerda que su pobre padre repitió una y otra vez casi todos los días de su vida ay mi querida si te casaras con alguien que te entendiese y que tuviese en cuenta tu felicidad y se adaptara un poco a tu temperamento que tesoro no encontraría en ti supone que su padre sabía cuál era su temperamento la había conocido lo bastante para estar familiarizado con él pero qué puede hacer si su casa es aburrida y solitaria su marido siempre está fuera y no disfruta de su compañía es normal que en ocasiones aunque sea muy pocas veces tenga el impulso de buscar un poco de diversión en alguna otra parte no querrá que se muera de aburrimiento muy bien Luisa dice el caballero despertando tan de repente como se durmió quédate en casa esta noche y yo me quedaré también me resisto a pensar Charles que te divierta mortificarme replica la dama sabes también como yo que he quedado con la señora Mortimer y que sería una grosería y una falta de educación acompañarla después de aceptar una butaca en su palco e impedir que inviten a otra persona ya lo ves dice el caballero encogiéndose de hombros estaba seguro de que no podrías quedarte una noche en casa no diré más Luisa recuerda que he querido quedarme en casa y que no es culpa mía si no pasamos más tiempo juntos con estas palabras el caballero acude de su cita en un club y la dama se apresura a vestirse para ir con la señora Mortimer y ninguno se para a pensar en el otro hasta que por alguna extraña casualidad vuelven a verse a solas pero no debe pensarse que la pareja desunida se pasa el día discutiendo al contrario esas diferencias son sólo ocasiones para excusarse a sí mismos y nada más por lo general son tan indiferentes y discuten tan poco como dos viejos conocidos pues no les vale la pena alterarse ni molestarse en contradecirse cuando coinciden en sociedad la pareja desunida no puede ser más educada la dama se sienta en un rincón con un grupo de amigas una de las cuales exclama vaya palabra que ese de ahí es tu marido querida cuál el mío pregunta ella como si tal cosa sí el tuyo y viene hacia aquí qué raro dice con voz lánguida pensaba que estaba en Daber el caballero se acerca habla con las demás damas y saluda con un leve gesto a su esposa efectivamente ha estado en Daber y acaba de regresar qué raro es exclama su mujer y que te trae ahora por aquí he venido a cuidar de ti por supuesto replica el marido a ella el chiste le parece tan divertido como a las demás señoras y mientras se ríen el caballero vuelve a saludarla con un gesto da media vuelta y se marcha hay veces no obstante en que su compañía no resulta tan agradable aunque sea igual de inesperada como cuando la dama ha invitado a una o dos amigas a chalar y a tomar el té y él regresa a casa en plena diversión hay cien posibilidades contra una de que se quede más de media hora pero aún así a la dama le molesta semejante intrusión y piensa para sus adentros ¿por qué tiene que entrometerse? si yo nunca lo hago no puede ser casualidad siempre que prefiero que no venga se presenta en casa es muy irritante y fatigoso y ya que me deja para ir a divertirse por ahí podía dejar que yo hiciera lo mismo a ver lo que pasa por su cabeza el caballero que ha vuelto a casa para estar a gusto llega a la conclusión de que el último sitio del mundo donde podría estarlo y mientras coge el sombrero y el bastón decide no volver a ser tan ingenuo así muchas parejas desunidas continúan hasta distanciarse del todo y hasta que la tumba se cierra sobre su locura y su indiferencia cosas tan tontas como estas han causado la pérdida del buen nombre la posición la personalidad y hasta la propia vida y cuando los cotillas murmuran esas historias y exageran sus defectos elevan las manos enarcan las trecas y se ponen unos a otros por testigos de los desunidos que estuvieron siempre el señor y la señora no sé cuántos 7 la parejita plausible la parejita plausible tiene otros muchos títulos son una parejita encantadora una parejita afectuosa una parejita muy amable una parejita de buen corazón y la pareja más simpática del mundo lo cierto es que los integrantes de la parejita plausible son gente de mundo y o bien se ha hecho más fácil contemplar al mundo desde la época del anciano y su burro o al anciano no se le ha dado demasiado bien y no sabía lo que hacía pero de verdad es posible contentar al mundo preguntarán dudosos algunos lectores desde luego es más no sólo es posible sino muy fácil los caminos son tortuosos a veces sucios y rastreros y que lo único que hay que hacer es ponerse a gatas saber cuando cerrar los ojos y cuando los oídos cuando inclinarse y cuando incorporarse y si por el mundo entendemos ese minúsculo átomo en el que nos movemos seguro que conseguiremos contentarlo cualquiera deduciría que si para un hombre o una mujer complaciente resulta fácil encontrar al mundo adaptándose a todos sus giros y obstáculos un hombre y una mujer plausibles o en otras palabras una parejita plausible que actúe al unísono y de manera concertada gocera de una ventaja manifiesta por eso las parejas plausibles son siempre triunfan a bastante gran escala y por eso si el lector tiene a bien dejar este pequeño volumen al llegar al próximo punto y seguido y pensar en algún hombre y su mujer cuyos muchos contactos y buen nombre no sea fácil atribuir a su fortuna o habilidades sin duda reparará enseguida en que dicha señora y caballero son una parejita plausible la parejita plausible es la pareja más eufórica y está integrada por las personas más sensibles de la faz de la tierra nada inteligente o virtuoso se les escapa tiene visión microscópica de esos detalles y los encuentran en cualquier parte la parejita plausible nunca duda nadie o no ni siquiera tiene escrúpulos en afear los vicios a sus amigos uno es demasiado generoso el otro demasiado candoroso un tercero tiene tendencia a pensar que todo el mundo es como él y cree que está en compañía de ángeles un cuarto es demasiado bueno no nos gusta adular a nadie señora Jackson dice la parejita plausible decimos lo que pensamos usted y el señor Jackson apenas tienen defectos sonará raro pero es verdad apenas los tienen ya saben como somos decimos siempre lo que pensamos oféndase si quiere pero insistimos apenas tienen defectos los miembros de la parejita plausible son tan complacientes el uno con el otro como con otras personas siempre son cariñosos y armoniosos el caballero plausible llama a su esposa querida y la mujer plausible lo llama a él querido si se trata del señor Bob Balwitter y la señora la señora Witter es mi querida la viña y el señor Witter es mi querido Botel cuando se refieren al otro utilizan la misma fórmula cariñosa la señora Witter cuenta que le dijo Botel y el señor Witter lo que pensó e hizo su querida la viña si se sienta uno al lado del otro de la dama plausible en una cena seguro que aprovecha la primera oportunidad para expresar su convencimiento de que conoces a los click está segura de haberles oído hablar de ti y no quiere decirte lo que han hecho para que no pienses que es una aduladora en cuanto admites conocerles la dama plausible se lanza a lavar los ahora a los click donde se ha visto a nadie tan sincero hospitalario y excelente una mujer tan amable e interesante como la señora click o un hombre tan franco y sencillo como el señor click alguna vez ha habido en suma personas tan bodadosas como ellas como quien querida pregunta el señor Witter desde el otro lado de la mesa como los click querido después de la señora Witt tiene razón querida la viña coincide el señor Witt los click son una pareja muy noble digna y apreciable cuando la señora Wicker observa que Bob Bile siempre dice maravillas de ellos el señor Wicker admite alegrarse cuando alguien aluda a gente como los click y otros amigos suyos y dedica una mirada a los anfitriones pues ahorran a la naturaleza humana y es justo reconocerlo usted los conoce no señora Jackson añade dirigiéndose a la anfitriona pues la verdad es que no no tenemos el placer replica me deja usted de piedra exclama el señor Wicker no conocen a los click pero si congeniarían muchísimo son tan parecidas almas gemelas y no los conocen querrían conocerlos les apetece quieren que organicemos una velada una noche en casa para que se los presentemos la señora Jackson estaría encantada nada le gustaría más pues ya lo has oído mi querida Lavinia dice el señor Wicker por favor no se te olvide hay que hacer lo posible para que el señor y la señora Jackson conozcan cuanto antes a los click gente así debería conocerse la señora Wicker se compromete a que ambas familias sean el centro de atención en su próxima fiesta y el señor Wicker se explaya sobre las virtudes de los click y añade a sus otras cualidades morales que tienen uno de los faetones mejores de la ciudad y unos ingresos de dos mil libras al año igual que la parejita plausible nunca alaba los méritos de un ausente sin agarrárselas para que sus halagos se reflejen en alguno de los presentes tampoco critica nada ni a nadie sin desviar su crítica del mismo modo afinman que su amigo el señor Slumery es desde luego un pintor inteligente y sin duda sería muy popular y vendería sus cuadros a muy buen precio si ese cruel señor Fitters no se hubiesen señoreado del departamento del arte hay que añadir que Fitters está entre los presentes y puede oírles y Slumery también de verdad es la señora Taregui tan bella como dice la gente caramba que pregunta tan peliaguda porque la conocen desde hace mucho tiempo y no hay duda de que es una mujer encantadora desde luego es muy guapa no hace mucho no hace mucho les parecía la mujer más bella del mundo pero si la expresionas un poco seguro que dirán que eso fue antes de ver a nuestra encantadora amiga del sofá el sofá está allí mismo y la encantadora amiga ha de oír por fuerza sus susurros a partir de ese instante tal vez no hayan sido jueces muy imparciales la señora Telewick es muy guapa de hecho sus rasgos se parecen a lo de nuestra amiga pero en expresión espíritu figura y porte eso ya es otro cantar pero por mucho que la parejita plausible menosprecie a alguien siempre tiene cuidado de conservar su aire amable y bondadoso de hecho su desdén parece brotar de una compasión y bondad excesivas la dama plausible visita una dama que idolatra a sus hijos y cuando tienen a una niñita en las rodillas se parece arrobada por su torpe respuesta y afirma que nada le gusta más que conversar con esas pequeñas hadas su anfitriona le pregunta si ha visto últimamente a la joven señora Fitching y si el bebé es más guapo de lo que prometía ay querida exclama la dama plausible no imagina lo mucho que Bob Bailey y yo hemos hablado de la pobre señora Fitching es un alma tan noble y estaba tan preocupada de que el bebé creciera sano y es lógico porque antes lo veíamos mucho y ya sabe usted que entre las madres siempre se da una emulación natural que es imposible describir lo mucho que sufrimos por ella es que es simplemente feo pregunta la otra simple y feo querida responde la dama plausible un auténtico espanto un auténtico espanto nunca se ha visto una criatura tan desdichada no debe usted dejarle ver a uno de sus querubines o le romperá el corazón dios bendiga a este niño fíjese en como me mira es posible concebir algo más hermoso si la pobre señora Fitching pudiese albergar esperanzas pero es imposible y ya se sabe que los dones de la providencia ¿dónde he metido mi pañuelo? ¿qué será lo que empuja a la madre que idolastra a sus hijos a hablarle a su marido de lo tierna y cautivadora que es la dama plausible? y ¿qué lo que les procura señor Bob Bailey la señora una invitación a cenar? 8 La parejita agradable En los círculos anticuados antes era costumbre que si una dama o un caballero no sabían cantar una canción debían entretener a la concurrencia cantando una historia como nos encontramos en el trance de no poder describir de forma convincente a las parejitas agradables en abstracto nos proponemos contar aquí la historia de una a la que conocemos El señor y la señora Chirup son la parejita agradable en cuestión El señor Chirup tiene la agilidad y la rapidez de un pajarito La señora Chirup es una mujer muy guapa y menudita y tiene una figura estupenda Tiene piececitos delicados y una vocecita muy suave una sonrichita muy agradable unos richitos preciosos los ojitos brillantes y unos modales muy discretos es en suma una de las mujercitas más encantadoras que han existido jamás Es un compendio de todas las virtudes domésticas Una edición de bolsillo de la enciclopedia para jóvenes Una mujercita condensada con una sorprendente cantidad de bondad en un espacio muy pequeño Pero por pequeña que sea la señora Chirup podía proporcionar material para equipar moralmente a una veintena de señoras de metro ochenta sin zapatos Si se nos permite la expresión en presencia de las damas y de la energía correspondiente Nadie lo sabe mejor que el señor Chirup aunque a él le guste fingir que no es así Es evidente que está muy orgulloso de su media naranja y es evidente que se considera igual que lo consideran los demás muy afortunado de tenerla por esposa Decimos que es evidente porque el señor Chirup es un hombrecillo muy cordial y si uno le sorprende mirando de reojo a la señora Chirup verá un brillo en su mirada acompañado de un leve movimiento de cabeza que indica lo que pasaba por su imaginación con tanta claridad como si lo formulara con palabras y lo gritase por un megáfono Es más el señor Chirup tiene un modo particularmente suave y pajaril de llamar cariño a la señora Chirup y de hacerle bromas inofensivas pues es de natural jocoso que nadie celebra más que la propia señora Chirup De vez en cuando el señor Chirup finge también echar de menos sus días de soltero y lamentar con una sonrisa complacida la pérdida de su libertad y la tristeza de su corazón por haberse dejado atrapar por la señora Chirup Circunstancias todas que se combinan para mostrar el triunfo secreto y la felicidad del alma del señor Chirup Ya hemos tenido ocasión de decir que la señora Chirup es una excelente ama de casa Nunca se vio nadie tan experto en todas las artes de la economía doméstica de la preparación de pasteles encurtidos y conservas como esa mujer tan menuda Además se le da bien coser sábanas y muselinas y tiene buena mano para comprar al mejor precio Pero si hay algo en lo que destaque en sus quehaceres domésticos es la importante tarea de triunchar Un ganso asado es un enorme obstáculo en el camino de las jóvenes aspirantes a la perfección de esa rama de la ciencia Muchas trinchadoras prometedoras que empezaron con paletillas de cordero y conservaron su fama con filetes de ternera solo millos de vaca cuartos de cordero pollos e incluso patos se han venido abajo ante un ganso asado y han dado al tratarse con su reputación para siempre Para la señora Chiru deshacer un ganso en sus componentes más pequeños es un simpático pasatiempo una broma algo que hace menos de un minuto sin dejar de conversar todo el tiempo nada nada de pasarle la fuente al desdichado caballero a su izquierda o a su derecha nada de afilar el cuchillo con brutalidad ni de golpear o aserrar una articulación rebelde ni ruidos ni salpicaduras ni acaloramientos ni desánimo todo es confianza y alegría colocan la fuente en la mesa y retiran la tapa reparáis en que eso distrae la atención de la señora Chiru por un instante pero sólo por un instante sonríe sin oír seguís con lo que estáis contando entre tanto se alza el cuchillo las mollecas de la señora Chiru se estremecen con gracia aprieta un momento los labios esboza una sonrisa y ya está las patas del ave se deslizan despacio hasta la salsa las alas parecen fundirse en el cuerpo la pechuga se separa en una hilera de jugosos filetes las partes más pequeñas y complicadas de su anatomía se separan se revela la caverna del relleno y el ganso ha desaparecido cenar con el señor y la señora Chiru es una de las cosas más agradables del mundo el señor Chiru tiene un amigo soltero con quien vivió antes de casarse y al que está muy unido al contrario de lo que suele suceder el amigo soltero profesa también una gran amistad a la señora Chiru y por tanto cuando vais a cenar con el señor y la señora Chiru siempre está presente el amigo soltero a cualquiera le agregaría el ánimo la concordia que reina entre los tres pero el hoyuelo en el rostro de la señora Chiru cuando nos da la bienvenida el derroche de hospitalidad del señor Chiru y el paternalismo con que el amigo soltero disfruta de tanta cordialidad hacen que resulte sencillamente delicioso en esas ocasiones el señor Chiru a menudo aprovecha para lanzarle puyas a su amigo por seguir soltero y él se las devuelve por haberse casado con gran hilaridad de las señoritas presentes a las que más de una vez hemos visto echar unas miradas al amigo que nos han convencido de que su soltería podría no ser definitiva como no lo es la de ningún soltero que visite a sus amigos y bromee sobre el matrimonio pues deben moverse entre innumerables trampas y ardiles y a menudo se encuentran de rodillas en el altar tomando como a su amada esposa antes de percatarse de lo ocurrido en cualquier caso ese no es el problema del señor Chiru que habla ríe y saborea su vino y vuelve a reírse y hablar hasta que llega la hora de pasar al salón donde van a servir el café y la señora Chiru repara un juego de mesa y pide al señor Chiru que la ayude cosa que él hace al verlos juntos se ve que el señor Chiru es apenas más alto que la señora Chiru y que ambos hacen una excelente pareja las probabilidades de volver a verlos así son de diez contra una a no ser que se los encuentre uno por la calle cogidos del brazo o se tope con ellos un día de lluvia corriendo debajo de un paraguas muy pequeño concluida la partida en la que el señor Chiru Chiru se ha mostrado más alegre que nadie y después de dar cuenta de un pequeño refrigerio que sirven en una bandejita y de haber dicho buenas noches te repites unas docenas de veces caminos de casa que nunca has conocido una parejita tan agradable como el señor y la señora Chiru ignoramos si será porque las buenas cualidades están más a mano encerradas en un cuerpo pequeño que diluidas en un espacio mayor donde es necesario reunirlas para utilizarlas pero por regla general confirmada como todas las reglas por su excepción sostenemos que las personas menudas son enérgicas y benévolas y cuanta más gente enérgica y benévola haya tanto mejor así que deseemos le lo mejor a todas las parejitas agradables y esperemos que aumenten y se multipliquen la pareja egocéntrica El egocentrismo en las parejas puede ser de dos tipos y nos proponemos demostrarlo con sendos ejemplos La pareja egocéntrica puede ser joven vieja de mediana edad acomodada o pobre Puede tener una familia pequeña una familia numerosa o incluso no tener familia No hay ningún signo exterior que permita reconocer y evitar a una pareja egocéntrica Uno se topa con ella de improvisto y no hay forma de preverlo Nadie puede precaverse y protegerse de una pareja egocéntrica La pareja egocéntrica ha padecido todas las calamidades y vivido todas las sensaciones placenteras o dolorosas que puedan sufrirse en la naturaleza Es imposible contarle nada que no sepa o describirle algo que no haya sentido Todo lo han experimentado menos la muerte En ocasiones nos sentimos tentados de pensar que incluso eso lo han probado aunque solo en nuestros momentos menos compasivos que pueden contarse con los dedos de una mano El otro día en el curso de una visita matutina nos encontramos con una pareja egocéntrica y no tardamos mucho en darnos cuenta de lo que era pues nuestra primera pregunta a la señora de la casa nos puso enseguida en funcionamiento La pregunta por supuesto era a propósito de la salud de la señora y la respuesta fue que no había estado muy bien Ay querida exclamó la señora egocéntrica no me hable de no estar bien no sabe lo mal que hemos estado desde que nos vinimos la última vez La anfitriona observó que su marido tampoco había estado muy fino el caballero egocéntrico dijo No deje que Briggs se queje no le deje quejarse mi querida señora Briggs después de lo que he sufrido estas seis semanas no sabe lo que es estar enfermo no tiene ni la menor idea ni por asomo Querido le interrumpió su mujer con una sonrisa hablas como si fuese un delito que señor Briggs no haya estado tan enfermo como nosotros en lugar de dar gracias a la providencia porque él y nuestra querida señora Briggs ignoren lo que es el verdadero sufrimiento Cariño replicó el caballero egocéntrico en voz baja y piadosa te equivocas me siento agradecidísimo confío en que nuestros amigos no tengan que pagar tan cara como nosotros esa vivencia ojalá que así sea después de acallar a la señora Briggs y de zanjar así la cuestión el caballero egocéntrico se volvió hacia nosotros y tras unas preguntas preliminares todas referidas a lo mismo nos preguntó si conocíamos a la viuda Lady Chorflerir cuando respondimos que no supuso que debíamos de ver a menudo a Lord Slang o que sin duda debíamos ser íntimos de ser Chipkin Glongo al descubrir que no teníamos ese placer expresó una enorme sorpresa se volvió hacia su mujer y rememorando con una sonrisa preguntó quién era el que había contado aquella historia tan graciosa sobre un puré de patatas ¿Quién? replicó la señora egocéntrica pues ¿Quién iba a ser? Ser Chipkins Menuda pregunta ¿No recuerdas que se la atribuyó a nuestro cocinero y dijo que tú y yo no parecíamos tanto al príncipe y la princesa que habría jurado que éramos ellos? Por supuesto que lo recuerdo respondió el caballero egocéntrico pero ¿Estás segura de que eso no fue a propósito de otra anécdota sobre el emperador de Austria y la bomba de agua? Ahora que lo dices creo que sí replicó su mujer Desde luego insistió el caballero egocéntrico la anécdota la contó Slank me acuerdo perfectamente pero al cabo de unos segundos resultó que la memoria del caballero egocéntrico no debía de ser muy fiable porque empezó a temer que la historia la hubiese contado la viuda Lady Snorferir la última vez que cenaron con ella pero como resultó que había pruebas circunstanciales que demostraban lo contrario pues en esa ocasión la viuda Lady Snorferir había dedicado toda su atención a la señora egocéntrica el caballero egocéntrico cambió de opinión y tras atribuir la anécdota a diversos personajes de alto copete acabó diciendo que era el duque de Suelic y observó que era extraordinario que hubiese olvidado su excelencia y que a menudo sucede que el nombre de las personas a quienes tratamos con más familiaridad es el último en acudir a nuestro pensamiento no sólo resultó que la pareja egocéntrica conocía a todo el mundo sino que apenas había ocurrido un acontecimiento de importancia o notoriedad con el que no hubiesen estado relacionados de uno u otro modo así supimos que cuando Adfield atendió contra la vida de George III en el teatro Dury Lane después del atentado el abuelo del caballero egocéntrico estaba sentado a su derecha y fue el primero en intentar reducirle y que la tía de la señora egocéntrica estaba sentada junto al palco real y fue la única persona que oyó exclamar a su majestad ¡Charlotte! ¡Charlotte! ¡No temas! ¡No temas! ¡Son petardos! ¡Son petardos! Cuando se desató el incendio que acabó destruyendo las dos cámaras del parlamento la pareja egocéntrica que estaba asomada a la ventana de un salón en Black Ridge exclamó al unísono es la cámara de los lores y no fue ese el único ejemplo de su peculiar agudeza pues cuando la casualidad quiso tal como comprobaron después al comparar las fechas y las circunstancias que viajasen en el mismo omnibus en el que el señor Grinker paseó la cabeza de su víctima por la ciudad dentro de una bolsa azul los dos notaron unos tics peculiares en los músculos de su rostro y unas semanas después mientras paseaban por Fitz Triste el caballero egocéntrico le dijo a su esposa alzando levemente la mirada hasta lo alto del monumento querida hay ahí un muchacho leyendo la Biblia es raro no me gusta apenas cinco segundos después señor mío afirma el caballero egocéntrico dando una violenta palmada el muchacho se precipitó en el vacío después de amenizar estos asuntos intercalando otros similares y de entretenernos con una minuciosa relación del tiempo y la comida que le sentaba mejor y del tiempo y la comida que le sentaba peor y de que a qué hora se levantaban y a qué hora se acostaban amén de otros muchos detalles de su economía doméstica demasiado prolijos para resumirlos aquí la pareja egocéntrica se despidió por fin y nos dio oportunidad de hacer lo propio el señor y la señora silverstone son una pareja egocéntrica de otra clase pues todo el egocentrismo de la mujer se refiere a su marido y todo el del caballero se refiere a su señora por ejemplo el señor silverstone es clérigo y de vez en cuando describe sermones como hacen los clérigos si os abren la puerta de la calle cuando está inmerso en dicha ocupación la señora silverstone aparece de puntillas y con un solemne susurro como si tuviese al menos tres o cuatro amigos íntimos a las puertas de la muerte en el piso de arriba os implora que guardéis silencio pues el señor silverstone está escribiendo y vuelve a decir que es importantísimo no molestarle como no queréis interrumpir tan solemne tarea os disculpáis si hacéis a demanda retiraros pero la señora silverstone no lo permitirá en modo alguno y dirá que sabe que queréis verle como es natural y que está decidida a correr el riesgo por vosotros así que os conduce al piso de arriba siempre de puntillas hasta la puerta de un cuartito trastero en el que según os informa con un susurro escribe siempre el señor silverstone al no obtener respuesta a los golpecitos muy suaves la señora abre la puerta y efectivamente ahí está silverstone despeinado manejando la pluma la tinta y el papel a una velocidad que si pudiera mantenerse despacharía en un segundo el sermón más largo al principio está demasiado concentrado para que le distraiga vuestra intrusión pero luego alza la vista y dice con voz desmayada señala con una sonrisa lántiga y fatigada su escritorio extiende la mano y espera que tengáis a bien disculparle luego la señora silverstone se sienta a su lado toma su mano y os cuenta que el señor silverstone lleva ahí encerrado desde la nueve de la mañana son las doce del mediodía afirma que eso no puede ser bueno para la salud y dice estar muy angustiada a lo que el señor silverstone replica con firmeza que debe hacerse y angustia así más a la señora silverstone que continúa diciendo que el señor silverstone trabajó tanto la semana pasada entre funerales bodas bautizos ceremonias y demás que al subir al pulpito el domingo tuvo que sujetarse a la barandilla o se habría caído entre los pancos el señor silverstone que ha estado escuchando la sonríe con humanidad y dice no es para tanto no es para tanto aunque cuando se le pregunta reconoce que es cierto que estuvo a punto de caerse sobre el sacristán cuando iba a cerrar la puerta no obstante añade que su deber de cristiano es caerse si hace falta y que él el señor silverstone y posible también del sacristán deberían congratularse posiblemente por ello este sentimiento proporciona nuevos bríos a la señora silverstone que renueva sus alabanzas de la valía y la excelencia del señor silverstone y él la escucha con el mismo silencio humilde excepto cuando la interrumpe para corregirla en un punto como esta semana no han sido setenta y dos bautizos querida solo setenta y uno solo setenta y uno y por fin cuando concluyen su señora interviene y dice que que iba a rendirse o a dejar que su corazón se achantara acaso solo sufre él habría que ver lo mucho que ha sufrido ella o es que ella no sufre a diario por él o por el bien de la sociedad y con ese exordio el señor silverstone inicia una larga alabanza de la conducta de la señora silverstone en la producción de ocho niños y la consiguiente crianza y educación de ellos y así el marido magnifica a la esposa y la esposa al marido eso estaría muy bien si el señor y la señora silverstone se lo guardasen para ellos o incluso para uno o dos amigos íntimos pero no cuanto más público tienen más egocéntricos se vuelven y más ganas tienen de encontrar a alguien que crea en sus méritos tal vez sea este el peor tipo de egocentrismo ni siquiera tienen la excusa de ser espontáneo sino que es el resultado de un sistema alevoso y premeditado la vanidad o era nos causa lástima pero la ostentación hipócrita despierta nuestra repulsa la pareja que se cuida el apellido de soltera de la señora Mary Winkler era Chopper fue la hija única del señor y la señora Chopper su padre murió cuando como dicen las obras de teatro era apenas una niña así que la anciana señora Chopper cuando se casó su hija hizo de la casa de su yerno su hogar y se instaló a vivir con el señor y la señora Mary Winkler el señor y la señora Mary Winkler son una pareja que se cuida y la venerable señora Chopper es su cómplice de e instigadora el señor Mary Winkler es un caballero más bien flaco de cuello largo y edad y talla medianas que suele estar acatarrado la señora Mary Winkler es una mujer de aspecto delicado cabello claro y propensa contra la misma desagradable dolencia la venerable señora Chopper que merece estrictamente ese apelativo pues su hija no era muy joven cuando se casó y de eso hace ya varios años es una anciana misteriosa que acecha desde detrás de unas gafas y padece una enfermedad crónica cerca de la cual ha recibido numerosas opiniones médicas y leído una gran cantidad de libros de medicina sin encontrar ninguna definición de los síntomas que la complazca o le permita afirmar esa es mi dolencia de hecho la ausencia de verdadera información sobre la materia parece el mayor de los males que aquejan a la señora Chopper pues en todo lo demás es una mujer más sana y enérgica de lo normal tanto el señor como la señora Mary Winkler llevan una extraordinaria cantidad de prendas de franela y tienen la costumbre de meter a menudo los pies en agua caliente también abusan de las infusiones de manzanilla y otros prebajes similares y se dan friegas al menor síntoma con esencia de alcanfor y otras lociones aplicables a las paperas el dolor de garganta el reumatismo y el lumbago los preparativos del señor Mary Winkler para ir al trabajo una mañana húmeda o lluviosa son un asunto complicado se pone medias de cuero encima de los calcetines y unos chancros de goma sobre las botas y lleva debajo del chaleco una coraja de piel de liebre además de estas precauciones se envuelve la garganta en una gruesa bufanda y se da para boca con un enorme payuelo de seda pertrechado de ese modo y equipado además con su abrigo y su paraguas se enfrenta a los peligros de las calles cuando hace mal tiempo anda a buen paso para favorecer la circulación y solo asoma para respirar aunque muy de vez en cuando y siempre con las debidas precauciones cuando abre la puerta de la oficina pasa toda prisa por delante del empleado entra en su despacho cierra la puerta comprueba que la ventana está bien cerrada y empieza a desvestirse poco a poco cuelga el pañuelo en la rejilla de la chimenea para que se airee y decide escribir a los periódicos para hablar de la niebla que según dice ha llegado a un punto en que se ha vuelto casi insoportable en eso coincide con la señora Mary Winkle y su respetada madre pues aunque no estén presentes sus palabras y pensamientos están ocupados con la misma idea que es la cantinela del día si alguien va a visitarla la señora Mary Winkle opina que debe estar loco y su primer saludo es caramba que en el nombre del cielo le ha animado a salir con este tiempo corre usted un peligro de muerte la señora Chopper corrobora esa afirmación y añade para confirmarla la triste historia de un conocido suyo tras hacer una visita en circunstancias idénticas y pese a gozar de una salud excelente falleció 48 horas después de las complicaciones de una enfermedad inflamatoria la visita tal vez sintiéndose incómoda por semejantes precedentes pregunta con afecto por el señor Mary Winkle pero eso no les hace cambiar de tema pues el nombre del señor Mary Winkle está indisolublemente ligado al de sus dolencias y sus dolencias lo están a la de la señora Mary Winkle y cuando terminan de hablar de eso la señora Chopper que está aguardando su oportunidad saca colación su enfermedad crónica un asunto de que la señora Chopper jamás deja de hablar hasta que se queda sola si a menudo ni siquiera entonces pero el señor Mary Winkle vuelve a comer lo reciben la señora Mary Winkle y la señora Chopper que al oír que tiene los pies húmedos se quedan lívidas como la pared y lo arrastran escaleras arriba y le imploran que se los seque cuanto antes con una toalla la señora Mary Winkle le seca uno y la señora Chopper el otro hasta que la fricción obliga señor Mary Winkle a hacer horribles muecas como si notase un fuerte olor a cebolla hasta que desisten y el paciente provisto para su seguridad de unos calcetines de estambres y unas zapatillas baja a comer la comida siempre es abundante pues el apetito de los comensales es delicado y requiere un poco de lo que la señora Mary Winkle llama sazonamiento cuyo secreto radica en que todo esté bien cocido y con las especias oportunas un proceso llevado a cabo con tanto éxito que tanto el señor como la señora Mary Winkle dan cuenta de una copiosa comida e incluso la enferma señora Chopper empuña el cuchillo y el tenedor con el espíritu y la agilidad de la juventud no obstante el señor Mary Winkle en su afán de aplacar su apetito no descuida su salud pues tiene al lado un bote de polvos de bicarbonato para compensar la cerveza y una balanza para pesarlos el cuidado de su cuerpo tampoco le lleva a descuidar su parte inmortal pues siempre reza dando gracias por los bienes que va a recibir y para dar fe de su agradecimiento come y bebe hasta hartarse sea de tanto comer y beber o a causa de su debilidad constitucional entre otras el señor Mary Winkle después de dos tres copas de vino se queda dormido y apenas ha cerrado los ojos cuando la señora Mary Winkle y la señora Chopper se duermen también cuando despiertan a la hora del té prevalecen sus síntomas más alarmantes el señor Mary Winkle se siente como si le hubiesen encadenado las sienes con la cadena de la puerta la señora Mary Winkle como si hubiese dado cuenta de una comida muy copiosa y la señora Chopper como si le echaran agua fría por la espalda y le clavaran cuchillos de abrir ostras en las costillas semejantes síntomas bastarían para irritar a cualquiera así que no es raro que se muestren malhumorados hasta la cena ni que pasen el rato quejándose y dormitando excepto cuando el señor Mary Winkle pide a gritos a uno de los criados que cierre la puerta para que no haya corriente o sale corriendo al pasillo para amenazar con el puño al cartero por atreverse a llamar así a la puerta de un caballero que padece de los nervios la cena después de semejante con Milona debería tener algún aliciente por lo que vuelve a ser necesario el sazonamiento y nuevamente el señor y la señora Mary Winkle hacen los honores secundarios y animados por la señora Chopper después de la cena hay diez probabilidades contra una de que dicha señora empeore y haya que llevarla a la cama tras un agravamiento de su dolencia crónica el señor y la señora Mary Winkle le suministran algún licor fuerte y se retiran a su propio dormitorio donde el señor Mary Winkle con las piernas y los pies metidos en agua caliente supervisa la preparación de un vino caliente especiado que beberá justo antes de meterse en la cama mientras la señora Mary Winkle ataviada con una prenda cuya naturaleza es desconocida e inimaginable para cualquier hombre soltero toma cuatro píldoras haciendo una mueca espasbódica entre cada una de ellas y por fin bebe un brebaje aromático y caliente de otra cazuela antes de acostarse hay otro tipo de pareja tacaña y cicatera que se cuida de un modo más económico y con una dieta más frugal y que siempre tiene a bien cuidar a sus visitas del mismo modo no hace falta describirlos pues nuestros lectores pueden fiarse de estos principios generales de todas las parejas que se cuidan son egoístas y perezosas que atribuyen al viento o a la lluvia y a la niebla los males que les causa su propia imprudencia o el mal humor que engendra su temperamento y que todos los hombres y mujeres en parejas o de otro modo que caen en el hábito excluyente de centrarse demasiado en sí mismos y olvidan la compasión natural y su íntimo vínculo con los demás y con el mundo que les rodea no sólo descuidan el primer deber de la vida sino que por una afortunada justicia retributiva se privan de sus placeres mejores y más sinceros la pareja de ancianos son el abuelo y la abuela de una docena de adultos y tienen además muchos bisnietos sus cuerpos están encorvados su cabello es gris su paso es débil y vacilante es esta la irosa pareja cuya boda fue tan alegre y de verdad han envejecido tanto y tan pronto parece que fue ayer y no obstante cuántos pesares y preocupaciones han vivido en este tiempo que cuando ellos lo calculan se alarga hasta casi un siglo cuántos recuerdos han ceñido sus corazones desde entonces los viejos tiempos han pasado y ha llegado un tiempo nuevo para otros no para ellos que no son más que el eslabón oxidado que une débilmente ambas épocas y se va soltando en silencio parece que fue ayer y sin embargo tres de sus hijos están ya en la tumba y el árbol que les da sombra se ha vuelto muy viejo uno era un bebé y lo lloraron mucho el siguiente una niña una jovencita demasiado delicada para este mundo su pérdida fue casi insoportable el tercero un hombre ese fue el peor aunque incluso ese pesar se haya suavizado hoy parece que fue ayer pero como han cambiado y como se han esfumado las caras alegres y sonrientes de aquella mañana luminosa en algunas se percibe aún un leve parecido pero es muy leve apenas resulta reconocible el resto se ve solo en sueños y ni siquiera entonces son lo que fueron para unos ojos tan viejos y debilitados aún conservan uno o dos vestidos del ajuar nupcial son pintorescos y anticuados y raras veces se ven como no sea en los cuadros el blanco amarilleado y los tonos más intensos se han descolorido ¿os extraña? ese rostro arrugado fue un día tan suave sus ojos fueron tan brillantes y su piel marchita tan bella y delicada como la vuestra los bordaron manos que hace mucho que son polvo ¿qué ha sido de los enamorados de cuento de hadas de aquel día feliz cuyo aniversario reviven cada año el anciano y su mujer como eco de alguna campana de pueblo que lleva mucho tiempo en silencio que responda ese solterón malhumorado de ahí que padece de reumatismo y está en guerra con el mundo cree conservar algún recuerdo de su compañera favorita de juegos se llamaba Lucy o eso le han contado no sabe si se casó si se fue al extranjero o si falleció hace ya tanto tiempo que no lo recuerda es que nada es como era ya nadie siente piensa o actúa como antes sí hay una mujer de edad avanzada que trabajó de criada para el padre de la anciana y hoy vive en un asilo cercano sigue unida a la familia y los quiere a todos crió a los niños en su regazo y cuidó de los enfermos que ya no se encuentran entre nosotros su antigua señora conserva un poco de juventud en la mirada las señoritas se le parecen aunque no son tan guapas tampoco los hijos son tan elegantes como era el señor Harvey ha vivido muchas penalidades su marido y su hijo murieron hace mucho pero lo ha superado y ahora es feliz muy feliz si alguna vez su afecto por sus antiguos protectores se vio turbado por nuevas esperanzas y preocupaciones hace tiempo que ha vuelto a su cauce ha llenado el vacío en el corazón de esa desdichada criatura y ha sustituido al amor por sus parientes la muerte no la ha dejado sola y eso y tener un techo y un sitio donde sentarse junto al fuego la alegra y reconforta ¿recuerda la boda de la bisabuela? sí la recuerda también como si fuese ayer nadie lo diría al verla ahora y tal vez no debería hablar así de sí misma pero entonces era una mocita muy guapa recuerda que llevó a una amiga al piso de arriba a ver a la señorita en más vestida para ir a la iglesia se llamaba ¡ay! ha olvidado el nombre aunque recuerda que era muy guapa y que se casó poco después y se fue a vivir ¡ah! ha olvidado donde pero sabe que su marido la maltrataba y que murió en el hospital del ámbez ¿y la pareja de ancianos no tiene consuelo o alegrías en su existencia? míralos entre los nietos y bisnietos que parlachines están ¿cómo comparan a unos con otros y encuentran parecidos que nadie ve? ¿con qué dulzura alecciona la anciana a las niñas sobre cuestiones de educación y de coro y les cuenta anécdotas sobre los días de su juventud? ¿cómo se ríe el anciano al hablar de sus travesuras y pillerías cuando era joven? y al contar cómo lo expulsaron del colegio lo cual está muy mal claro advierte a los chicos y no debe hacerse pero también fue muy divertido sobre todo cuando besó a la sobrina del director no obstante es una cuestión delicada y no es del gusto de la anciana que lo considera una falta de delicadeza siempre se lo hace notar cuando lo saca a colación y añade que debería ser penitencia por haber sido tan pecador así que el anciano calla y lo que dijo la sobrina del director aunque siempre está a punto de contarlo se pierde para la posteridad el anciano tiene ochenta años ochenta años Croft y jamás he tenido ni un dolor de cabeza le dice al barbero que le afeita que es joven y propenso a sufrir esa dolencia es toda una proeza a mí no me parece un logro tan grande señor replica el barbero Croft responde el anciano no digas tonterías Croft vas a decirme que llegar a los ochenta no es una proeza lo es señor para un caballero tan saludable y activo como usted insiste el barbero pero mi abuelo llegó a los noventa y cuatro no lo dirás en serio Croft pregunta el anciano desde luego señor responde el barbero y tan vigoroso como Julio César el anciano se queda pensativo ¿de qué murió Crofts? sufrió un accidente señor replica el barbero no fue su intención siempre iba corriendo por la calle eso de andar no era lo suyo hasta que chocó con un poste y falleció de una herida en el pecho el anciano no dice más hasta que concluye el afeitado y le da media corona a Crofts para que beba algo a su salud después duda de la veracidad de la historia del barbero y cuando se la cuenta a la anciana le quita importancia aunque añade ahí tienes al viejo par y en algunas partes de Inglaterra noventa y cinco son una edad muy frecuente mucho esta mañana la pareja de ancianos está alegre pero seria recordando los viejos tiempos como mejor pueden y demorándose en muchos pasajes de sus vidas que les han recordado el día la anciana lee en voz alta con voz trémula una enorme biblia y el anciano con la mano en la oreja escucha con profundo respeto cuando cierran el libro callan un rato y luego reanudan la conversación tal vez con una alusión a sus hijos fallecidos un asunto relacionado con el que acaban de dejar al cabo de un rato consideran cuál de los que sobreviven se parece más a esos destinatarios de tanto cariño y así dejan de estar tan solemnes y vuelven a alegrarse no sabríamos decir cuánta gente contando a nietos y bisnietos y uno o dos amigos íntimos de la familia come hoy en casa del hijo mayor para felicitar a la pareja de ancianos y desearles muchos felices aniversarios pero sí que en cuanto la pareja de ancianos hace su aparición muy pulcra y atildada se produce un violento griterío y los pequeños se abalanzan sobre ellos con toda suerte de regalos como libros de bolsillo estuches para lápices limpiaplumas cajas para el reloj alfileres hebillas zapatillas cadenas de reloj e incluso un rayador de nuez moscada este último objeto se lo ofrece un niñito muy rollizo y pequeño que lo exhibe triunfante por su rareza la emoción de los ancianos ante esta nueva muestra de cariño ocasiona una escena conmovedora en la que los principales ingredientes son una gran cantidad de besos y abrazos y muchos ojos y narices enjugados con pañuelitos que no salen con facilidad de unos bolsillos tan pequeños incluso el solterón amargado se conmueve y dice al regalarle al anciano un anillo antiguo que siempre ha llevado en el dedo que le aspen si no parece más joven que hace diez años pero el gran momento llega después de la cena cuando el postre y el vino están en la mesa que han apartado a un lado para hacer sitio y todos se reúnen formando un círculo en torno al fuego es entonces cuando todo el mundo tiene la copa llena y se dispone a brindar cuando los dos bisnietos salen corriendo al oír la señal convenida y vuelven tirando de la vieja Jane Adams apoyada en su nudoso bastón y temblorosa por la edad y la alegría quien más querida que la pobre y vieja Jane que ha criado y contado cuentos a dos generaciones y quien más feliz que ella cuando se esfuerza para doblar las piernas en una reverencia mientras lágrimas de placer corren por sus marchitas mejillas la pareja de ancianos se sienta uno al lado del otro y parece que los viejos tiempos fueron ayer al contemplar el sendero que han recorrido el polvo y las cenizas desaparecen las flores marchitas hace tanto tiempo rebrotan en la cuneta y ellos vuelven a ser jóvenes en la juventud de quienes les rodean conclusión hemos tomado como objeto de los anteriores ensayos morales 12 ejemplos de parejas casadas cuidadosamente escogidos entre la gran cantidad existente y a disposición de cualquier estudioso dichos ejemplos están pensados a beneficio de la presente generación de ambos sexos y para que la información sea más sencilla y asequible los hemos etiquetado y clasificado como se ha visto hemos hemos excluido conscientemente de nuestra consideración la pareja en que la mujer reina de manera suprema y absoluta pues es un caso que nos parece antinatural y que como los nacimientos deformes y otras monstruosidades sólo debe exhibirse con moderación y discreción aquí concluiría la labor que nos hemos impuesto si no fuese porque queremos dedicar unas últimas palabras a esas señoritas y caballeretes que dan vueltas solos por la iglesia esperando a que llegue la ocasión en que las misteriosas leyes de la atracción les conviertan en parejas antes y después de casarse conviene que aprendan a centrar sus esperanzas en la felicidad real y duradera de su casa que tengan fe en que en el hogar y en las virtudes inglesas de esta alimenta radica la única fuente verdadera de felicidad doméstica que confían en que la paz y la tranquilidad se agrupan en torno a los dioses familiares en sus formas más amables y graciosas y que muchos que han perseguido fatigado la felicidad en el bullicio del mundo han aprendido demasiado a dotar de esa verdad y solo en el hogar han encontrado un espíritu alegre y tranquilo cuanto depende de la educación de las hijas y de la conducta de las madres que parte de nuestro carácter nacional puede perpetuarse por su sabiduría o echarse a perder por su locura que parte se ha perdido ya y que parte corre el peligro de desaparecer cada día son cuestiones demasiado serias para discutirlas aquí pero aún así merecen cierta consideración por parte de todas las parejas jóvenes la juventud de Inglaterra puede tomar como ejemplo y no en vano a esa joven pareja en cuyo brillante destino se fijan todas las naciones pues de esa pareja por bendecida y favorecida que sea podrían aprender que incluso el brillo y el oropel de una corte el esplendor de un palacio y la pompa y gloria de un trono palidecen comparados con la virtud y los valores domésticos a la hora de proporcionar la felicidad de esa joven pareja podrán aprender que antes que la corona de un gran imperio por muy costosa y valiosa que sea una reina prefiere el sencillo anillo de oro que vincula su naturaleza femenina a las decenas de miles de sus humildes súbditos y que atesora en su corazón de mujer una ternura secreta cuyo mayor orgullo es no conocer más autoridad que la de la naturaleza y no enorgullecerse más de su nacimiento que de ser hija del cielo así la pareja de jóvenes más encumbrada del país oirá por una vez la verdad cuando los hombres lancen al aire sus sombreros y griten con afecto que Dios les bendiga fin de la naturaleza Gracias.